Atención, el ministro Torres, el enlace del sanchismo con la masonería, recibe al gran comendador en su ministerio. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recibido este jueves en la sede de su ministerio a Jesús Soriano, soberano gran comendador de la masonería. No es el primer contacto del canario con los masones, es más, son muchos los vínculos de Torres con la masonería. Desde sus años al frente del PSOE canario, hasta ahora con una nueva etapa como ministro, siendo el enlace del sanchismo con los masones. El ministro parece que ha confiado en Soriano para recuperar la memoria masonica. No hay que olvidar el homenaje del día del recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura en el que uno de los homonejeados fue Soriano, que aseguró muchos grandes personajes de la historia, que han hecho mucho bien para España, han sido masones. Sí, por ejemplo, los que rompieron la unidad de pánica, Simón Bolívar, San Martín, que son traidores, estos masones, y son hechos por España, señor Soriano, muchísimo. Dice, opinión que parece que comparte con el ministro que hace tanto, solo unos meses, acudía a la presentación del libro 100 años de masonería en las islas, y se enorgullece de que España, la masonería, se haya legalizado después de más de 40 años de una gran persecución en este país. Bueno, hay que decir, amigos, que la masonería, lógicamente, está relacionado, sobre todo, la mayoría de los masones no tienen ni idea de lo que es, pero si ustedes hablan con un masón, un gran maestro del grado 33, están relacionados con ritos luciferinos, señor Dalmao. Bueno, hasta el punto que podemos hablar de quiénes son los grandes masones que dominan el mundo, son familias como los Rothschild, etcétera, 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 que dominan el mundo, y además es una sociedad totalmente opaca. Por ejemplo, cuando un gran masón del grado 33, pues le hacen gran masón, lo que hace es pisar los símbolos católicos para que el sol hombre. Lo está diciendo usted muy bien, la masonería, cada uno puede pensar como quiera y actuar como quiera, faltaría más, pero la masonería lo que tiene en contra de la unidad nacional es precisamente el internacionalismo que emplea en todas sus normas, el vender absolutamente lo que representa la independencia y la soberanía nacional a intereses extranjeros, y a mí en eso directamente me ataca, porque está atacando a la unidad nacional y a la soberanía nacional de todos los españoles. Yo frente a la soberanía alzo, y alzo precisamente con uno, lo que ha sido en este momento, prácticamente lo hemos conmemorado con Blas de Lezo, ¿no? Blas de Lezo no era precisamente un masón, ha sido el aniversario de la muerte de Blas de Lezo. ¿Que digan que en la masonería ha habido grandes masones que han hecho grandes cosas para España? Es mentira. Por ejemplo, ¿qué? La destrucción del imperio español, la intrusión en la guerra civil española, la alineación con las brigadas internacionales, y todo lo que ha sido el advenimiento de un sistema fallido que en este momento tenemos en España, como es esta democracia que es un sistema fallido. Pero reclamo, frente a todo ello, gente como Blas de Lezo, y lo reclamo desde el punto de vista que ha sido su aniversario, que ha sido una de las grandes figuras que ha constituido España. Muy rápido, porque nos quedan dos minutos. No tengo nada que decir de esta gente. No tiene nada que decir, señor Requeira. No tengo tampoco nada que opinar de los masones. ¿Les tienen miedo ustedes a los masones? No, no, no. Lo que no entiendo es que hace un ministro del gobierno rindese con un gran maestro.